Bienestar y su relación con el ingreso económico, adolescencia y aborto en Cuba, son algunos de los temas que se abordan en la revista Población y Desarrollo, Argonautas y Caminantes. Esta es una publicación anual de la Maestría en Demografía y Desarrollo que se presentó este día a la comunidad universitaria. La Maestría en Demografía y Desarrollo ha tenido hoy el placer de presentar el volumen 13 de la revista Población y Desarrollo, Argonautas y Caminantes. Este es un esfuerzo de la Facultad de Ciencias Sociales a través de la maestría que nace precisamente como iniciativa de la maestría desde el año 2003 y que a partir del 2010 logró la indexación con Latindex. Desde ese momento hemos estado publicando y mejorando nuestros criterios de indexación y estamos en un esfuerzo permanente por publicar todos aquellos resultados de investigación que llegan de diversos países incluso y del nuestro por supuesto también para dar a conocer precisamente la gestión del conocimiento. En este volumen la revista divulga siete artículos de investigadores nacionales e internacionales los cuales detalla a continuación la coordinadora de la maestría en Demografía y Desarrollo Marisabel Zelaya. El primer artículo habla sobre el tema de migración y mercado laboral en San Pedro Sula que hace una relación precisamente entre a qué se dedican los migrantes que han llegado a la ciudad en San Pedro Sula y en qué áreas de trabajo están ellos insertos y teniendo también su patrón demográfico, su nivel de estudios, el lugar de residencia, sus años. Entonces se vuelve un aporte interesante. Otro de los artículos habla sobre el bienestar subjetivo y objetivo también, verdad, que es un estudio de casos realizado en el municipio de Tatumbla en donde a la gente se le pregunta si su nivel de felicidad realmente depende de su nivel de ingresos y al final es interesante porque no siempre el que tiene más ingresos es el que es más feliz, verdad. Luego hay dos artículos que hablan sobre el tema de violencia uno de ellos dirigido al hecho de que hay un patrón sociodemográfico de los que son víctimas de violencia lamentablemente en nuestro país están muriendo muchos jóvenes, verdad, en edades altamente productivas. Otro de los artículos habla sobre el tema de mortalidad hospitalaria precisamente con estadísticas del Hospital San Felipe y estamos viendo nosotros que hay casos, por ejemplo, que podrían ser previsibles, verdad y que también en el país muchas de las muertes están siendo dadas por enfermedades de tipo crónica, verdad como la diabetes, el mismo cáncer que es una enfermedad mortal, verdad. Entonces, todos esos registros de los hospitales nosotros tenemos claro que a veces están siendo subutilizados en el tema de investigación y que podrían darnos como bastantes luces de cómo lograr elevar la longevidad de la población hondureña y también de la mujer. El coordinador del posgrado en sociología, Eugenio Sosa, fue el comentarista de esta publicación que también se presenta en formato virtual. Creo que hay que destacar que ya es un proceso sostenido, es el volumen 13 de Población y Desarrollo, Argonautas y Caminantes, revista de la maestría en demografía, aporta importantes temas, está dando innovaciones al trabajar temas de violencia vinculados a la demografía, perfil de las víctimas, sobre todo de la juventud que han sido víctimas de la violencia, valga la redundancia, está abordando temas de criminalidad en el Triángulo Norte y otros temas clásicos de la demografía. Hay que felicitar esta iniciativa, es muy importante y nos está dando información, conocimiento y problematización de la realidad y cumple su cometido de aportar este bien común que es conocer un poco más los problemas nacionales. En esta ocasión, la revista Población y Desarrollo, Argonautas y Caminantes, además de los artículos, exhibe las pinturas del artista hondureño Manuel Barrios, con el apoyo del fotógrafo Paul Martínez, del Centro de Arte y Cultura de la UNA. Nelly Flores, UTV Nelly Flores, UTV